Pues es importante, ¿verdad? Sí, nosotros igual cuando terminó el primer tiempo, sabíamos que iba perdiendo, si no me equivoco, San Carlos, ahora si no me acuerdo bien. Éramos conscientes de que teníamos que ir por el triunfo, salimos a buscar el partido, la verdad que darle un mérito a Pemmerton, el perazo la verdad, sacar todas esas bolas y la verdad que igual a Pemmerton era un sal a las aficiones de nosotros, o sea que ellos dieron un equipo que aguerrido, jugamos a tú a tú, no puede decir que nos echamos atrás, por momento colapso, la liga tuvo el control, sí, pero tuvimos más opciones de concretar y lasimosamente, primer gol o tres offside, el primer gol allá en cartago offside, una falta, no sé, como siempre digo, somos errores, pero ya es mucho, también es que es muy evidente, pero bueno, eso es así.